La falta de acceso crediticio es uno de los principales problemas que enfrentan las medianas y pequeñas empresas en El Salvador. Se necesita crear una mayor cantidad de fondos o programas especiales de crédito dirigidos especialmente a este cemento empresarial. Según el estudio realizado por la Superintendencia de Competencia, de 11 mil millones de dólares de la cartera total de créditos empresariales, únicamente entre el 13 y 14% fue otorgado a las MIPES entre el 2011 y 2016. Lo que se quiere destacar es lo limitado que de la cartera dirigida a MIPES, cerca de 1.400, 1.500 millones de dólares en todo este periodo, del 2011 al 2016. Los países que más crecen en el mundo son aquellos que han desarrollado la pequeña y mediana empresa no como un elemento de subsistencia, sino como un elemento de valor, de crecimiento del país y de la economía. El informe recopiló los datos de 48 instituciones financieras. Esos revelaron que para las MIPES, al no estar constituida formalmente como una empresa, sus posibilidades de acceder a un crédito disminuyen considerablemente. Es muy difícil analizarle su riesgo crediticio, sus ingresos y gastos que tiene el negocio, ya que no cuentan con estados financieros, por ejemplo, por tratarse de un segmento empresarial en su mayoría informal. La inseguridad que atraviesa nuestro país también está pasando la factura a este sector. Es un factor que incide en el acceso al crédito porque algunas instituciones nos manifestaron que tampoco algunas zonas no pueden acceder a brindar el servicio ni a recuperar los créditos también. Ese factor sí está siendo más relevante en los últimos años. Al no contar con un apoyo formal, los emprendedores se ven obligados a aceptar créditos que a la larga representarán un mayor costo. Lo que pasa es que muchas empresas sí tienen acceso a financiamiento no formal, pero es más elevado, más caro. Los llamados prestamistas, ¿verdad? Es un mercado informal. Entonces, lo que debe tratarse de hacer es que disminuya. Según la institución encargada del estudio, el 42% de los salvadoreños decidieron iniciar su propio negocio porque no contaban con otras posibilidades de ingresos. Un 33% dijo tener aptitudes para el negocio, mientras que el 10% lo hizo para continuar con la herencia familiar. Para el noticiero, Isabel Ramos.